La Feria Educativa que se realizará este año es de convocatoria abierta para estudiantes de todos los centros educativos de la ciudad, con la finalidad de que conozcan los planes de estudios de seis universidades que vienen de Gran Bretaña y visitarán esta ciudad con planes incluso de becas en la Universidad Mesoamericana. La Feria Educativa 2012 es una actividad que se está realizando, coordinada por la Universidad Mesoamericana, acá en Quetzaltenango. La Feria Educativa 2012 es una actividad de la Embajada Británica. El objetivo de la actividad es dar información sobre los programas de pre y posgrados de seis universidades británicas y acá pues obviamente incluye información sobre becas que estas universidades ofrecen. El sábado 3 de marzo a las 10 de la mañana. Esto está abierto para personas de varias instituciones universitarias y también para personas de colegios que estén interesados a optar a un pregrado. Solamente es para que vengan a conocer la información y para que tengan ese primer contacto con estas universidades. Entonces ellos van a traer la información y van a dar obviamente información de contacto. En el mismo tema, el Consulado Honorario de Italia en esta ciudad dio a conocer de la realización de cursos del idioma italiano con la finalidad de apoyar en el enriquecimiento del aprendizaje de la juventud. Estamos abarcando un concepto de cursos del italiano que abarca sea el idioma, sea un conocimiento más profundo de la cultura, de la economía italiana. Por eso, gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, estamos empezando ahorita en la Landívar. Creo que es la última semana esta para inscribirse al curso de principiante del idioma italiano. Y este curso es a un monto muy especial porque la mitad está cubierta por el Embacado de Italia acá en Guatemala. Y además la idea es que estos son cursos para certificarse, en el sentido que son cursos que van de acuerdo al cuadro europeo de referencia de idiomas, por lo cual hay tres certificaciones posibles. Nosotros estamos trabajando acá en la primera, tenemos ya alumnos del segundo año del año pasado, que es el nivel intermedio. Y la certificación que se va a dar después de cinco meses de curso es valida legalmente en toda Europa y en todo el mundo. Y certifica tu conocimiento del idioma. Los requisitos es tener un poco de tiempo libre para participar en los cursos y un poco más de tiempo libre para estudiar. Porque obviamente se necesita también el compromiso del alumno, el teacher no es suficiente. Con las imágenes de Luis Hernández, informa para Primera Línea, Saúl de León. Gracias. 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 Gracias.